Música Plegaria del caballo, amo mío, permítame que formule ante ti mi plegaria, después del trabajo y de las fatigas del día, dame albergue en una caballeriza apropiada y limpia. Cuida de alimentarme convenientemente y de mitigar mi ardiente sed. Como no puedo comunicarte cuando tengo hambre, sed o estoy enfermo, te corresponde preverlo. Si tú me cuidas, puedo servirte más eficazmente porque tendré más fuerza. Si dejo de comer, manda a examinar mis dientes. No permitas que me corten la cola, pues es mi única defensa contra las moscas y los insectos cuyas picaduras me atormentan. Durante el trabajo, háblame. Tu voz es para mí más eficaz que la riendas y la justa. Acaríciame y enséñame a trabajar con buena voluntad. No me fatigues en las subidas ni me sobrefrenes en las bajadas. No me cargues demasiado. De muy buena voluntad te sirvo hasta donde alcancen mis fuerzas. No olvides que estoy expuesto a morir en tu servicio en cualquier momento. Mientras vivo, trátenme con la consideración de vida a un criado fiel y útil. Si no te entiendo inmediatamente, no te desesperes ni me castigues. Es fácil que no sea culpa mía. Examina mi rienda. Puede ser que por estar enrollada o torcida no transmitan correctamente tus órdenes. Mírame las cerraduras para ver si me están lastimando. Querido amo, cuando por la edad me encuentre débil o inválido y ya no pueda ser útil, no me condenes a morir de hambre. Y si fuese necesario, mátame tú mismo para que mis sufrimientos sean menores. Perdóname haber ocupado tu atención con esta mi humilde plegaria. Que te ruego no olvides. Y que te lo hago con respetuosamente invocando a aquel que nació en un pecero. ¡Gracias!